vamos a ver cómo se ve la tercera vía ya mucho mejor entonces le vamos a poner, este se hace el tercer día vamos a ver cuánto dura curarse bueno así es como se ve ya el cuarto día aquí pueden ver más o menos entonces así es como se ve ya está mucho mejor ya aliviado ya casi, este es el cuarto día entonces yo lo que usé anteriormente usé este producto y no me sirvió también usé este otro no me sirvió y también usé este spray que es como talco y también no me sirvió ahora no quiero decir que estos productos no sirvan sino que más bien no me sirvieron para el tipo de hongo que traigo yo fui a la playa y creo que de ahí lo pesqué me mojé los pies no me lo saqué bien y ya una batería o algo agarré como tipo hongo entonces quiero aclarar eso que para el hongo que yo tenía no me funcionó pero tal vez para otro tipo de hongo si sirva alguno de estos productos también usé alcohol agarré un pedazo de papel lo bañé aquí en medio con alcohol bien mojado y luego me lo puse así luego ya me puse el calcetín y andaba como unos dos días así y también no me funcionó a veces cuando tiene uno rojo o así fechoncita poquito pone alcohol con un algodón un ratito lo quitas y ya te ayuda y se te quita bueno con el alcohol no me ayudó entonces lo que me ayudó a mí fue este tipo de a ver como se llama crema triple antibiótico hoy men este fue con el que se me curó yo creo que otra puesta más ya se me quita aquí están las direcciones a limpiar el área y aplicar un poquito de cantidad en el área afectada y con el dedo le pueden dar le pueden dar de una a tres pasadas en todo el día ya sea una mañana en la tarde en la noche yo nomás le eché una vez nomás una vez me puse pero hasta ahorita estoy viendo ahí de una a tres veces se pueden poner y también la parte de aquí abajo aquí dice que lo pueden poner hasta un curita si quieren ahí si usted realizado se lo pueden poner entonces pues ya saben con esto fue con lo que se me quitó a mí y entonces ya nomás lo que yo hice pues agarré con un cotonete así ahí ya nomás le puse yo bueno este le dan un dedito para arriba a mi video suscribanse a mi canal para más videos interesantes que voy subiendo y nos vemos hasta la próxima hasta luego